Por las vías de este y aquellos graffitis, por los días que soñaste que no existís, por el hastío del impacto a mi piel, por el vacío de paranoico buscándote, me encuentro desfigurado, no estoy derribado, pero derramo mi propio llanto, no me digas que no sentiste eso, cuando viajamos todos muertos, en un pulso me encuentro, al principio del momento, de paso lo catento, lento levanto el beso de mi cuerpo, me busco, me encuentro del espejo, corro del ayer que me estuvo preso, por eso voy a atravesar, para frenar y continuar, atravesándome, atravesándote, atravesándome, atravesándote, atravesándome, atravesándote, atravesándome, atravesándote, por las vías de este y aquellos graffitis, por los días que soñaste que no existís, por el hastío del impacto a mi piel, por el vacío del paranoico buscándote, atravesándome, atravesándote, atravesándome, atravesándote, atravesándome, atravesándote, 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 atravesándome, atravesándote, que se aporten.